A la gafa Sí, ese también sirve ¡Hola! Casi se cargan a donde La dejo levantadica un rato Borja, dame agua Tienes aquí en mi cabeza Pedro, tu agua no tienes calentita, ¿no? Yo agua no tengo de nada, porque alguien me ha robado mis botellas ¡Hijos de puta! Ha sido tu verdad Ahora cojo ya, mira, una, dos Vale, pues ya la voy a coger yo, da tu botellao Pero cojo, como que te las han robado Estaba dentro de mi Solo te queda una Espérate, antes de llevársela, bueno, dame tu de la fría ¿Yo por qué? Por favor Ay, sin favor, dale Porque eres la mejor persona Pedro, ¿le pongo esto para la inza de gafarrón? Sin favor Que haga un bultico aquí y que se quede ahí agua Se quedará un poco ¡Pero hoy! ¡Corre, ya tardas! ¡Corre! Se lo hace al novato Ahí va, ahí va, un pajarillo Mira, 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 mira Abel, cógelo con la mano Bájalo sin esfuerzo Bájalo, déjalo, eh, fortún Pero si es Pedro Ah, dime a mí Dime a mí que lo deje No lo dejes, Pedro Pues eso Tranquilo, tío Ojo con el olor Da un traigo, porfa Te has puerto mal Ahora hay otra Joder Fortun, ¿por qué te pedes? Fortun, ¿por qué te pedes? Joder, yo me cago en la puta Es que se tiran Joder Mira, yo solo resbalaría las manos Y no debía quererte Pero te quiero Yo, yo resbalaría Y ese cariño tiene Ya traeré Mañana, no El martes Casa Jardín Ay, la pena mía Que por quererte tanto Yo me desespero Tú Yo martes, jueves Estaré aquí Sábado y domingo, no No me aseguro Ya, te vas al pueblo Estoy informado de todo Yo vendré con vosotros el miércoles El martes me va a dar este un... Tienes anillas Tienes anillas para meterle Hay que hacer algo, macho Quita de aquí la insta ¿Por? Por, porque le están... Le están triturando las patas Joder, chaval Las hormigas Pues si lleva tres hormigas enganchadas a la pata Vale De la boca ¿Y? Yo que eso te diga yo En serio, eh, te lo estoy diciendo No, no, voy a... Y yo también te lo digo en serio, que vale Sube la poca, te va por culo Vale, vale, tú sabrás La lleva enganchada ¿Y la gafarrana? Tú dale con veneos Ya verás como se ha sueltado Las lleva enganchadas en la pata Le mete un veneo fuerte ¡No, hombre! ¡Jalaja! El que has dicho ¡Jalaja! 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 ¡Hostia! A ver... ¡Hostia! Me había parecido un alcaudo Es un gorrión Pues espérate que no caiga Dale, dale Me ha sido muy enganchado Me ha sido muy enganchado Me ha sido muy enganchado Jalaja, baja un poco el puerto ¡Jalaja! 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 Tú no has estado ahí Pero has ido ponerle el bebedero Y estaba cocota abajo la tía Y se ha levantado Y ha ido corriendo a beber agua Este cariño tiene ¡Ay! ¡Ay! ¡La pena mía! ¡Ay! Deja la arriba un rato Que por quererte tanto Yo me desespero Si la dejas arriba Se cansará de estar en el palo Pero si te murieras Me alegraría ¡Oh! Que nadie me ha dado Yo no debía quererte Pero te quiero ¿Sabes por qué no están entrando? ¡Cállate! Porque nadie me ha dado Ese cariño tiene ¡Ay! ¡La pena mía! ¡Olé! Que por quererte tanto Yo me desespero Pero si te murieras Me alegraría ¡Qué cruel! Y... 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 Pero no hay lugar Que lugar donde te escondes Te corta la boca O sea que si eso Te alegraría de que me muriera Hombre pues la inza sí Me iba a montar una fiesta acá ¡Cállate! 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 Y... 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 Y al amanecer Siento que me llama Como un torbellino Y... Y... Quiebra mi alma Quiero que sienta como yo siento Y que me hables de noche en sueño Sé como el árbol que me acobija Cuando la sola la necesito Ayúdame harto hermano Bien, ahora cazaremos En un arroyo claro Ah, hay un pájaro coño en la valla Esta de aquí no es la siguiente, ¿lo ves? ¡Ahí va lejos! ¡Ahí va a taposa! Mira, te encuentro aquí Se va el macho, me cago en su raza ¡Hola! Se ha cagado en la raza de Oscar de Lino Pero mucho En un arroyo claro De agua pura y cristalina Por cierto, lo del plástico se ve mucho No sé si quieres... Es igual, prefiero que no pase sed Si quieres intento taparlo un poco Para que no se vea tanto Prefiero perder un pájaro que pase sed la inza Es igual Ay, que me meto abajo Hoy me apetece cantar puro, tío Canta, canta Algo puro Pero puro, puro Ay, va, me puse los calcetines que no es... Tssst Bueno Me pasa mucho mañana Y hay días que no me apetece buscarte en un cajón Los calcetines sin pareja Hostia, yo también Y con los días que no me apetece buscar o que no encuentro Coge esto y ya está Dos del mismo color Que tengan el dibujo que quieran Y vale, tú Yo hoy Hostia, pues menos mal que me he dado cuenta Yo iba a coger un calcetín polar de estos Que luego vas a limpiar cualquier cosa y te sale el par Si tu piedita no tenías Hostia Ah Te va a aparecer en el caudón, ¿no? No No me acuerdo cómo se llama No, un abejaruco Abejarruco No era Pero un abejaruco Sí, pues muy lento iba Y que el color era un abejaruco Será un abejaruco que huela lento, tío Yo qué sé Yo, ese sería yo Es como las personas Tú Yo quiero un pechero Ríte, 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 pero Voy a contar la historia Ay, de mi vida Ay, de mi vida Voy a contar la historia Ay, de mi vida Mi pares son de Huelva Y la tierra mía ¿Cuándo no vas a venir, por tú, dices? El martes ¿Y eso? ¿Eh? Gracias por contestar y hacer mi contacto ¿El qué? ¿El que has dicho? ¿Y eso? Ah, quedaré con Jorge ¿Con Carrey? Sí Y bueno, que nos vamos después a la pista del olivar Que me invita Ah, vais a ir a cazar el martes con él Mira, a ver si cazas gilgueros y que te dé alguno No, no, no voy de coña Precisamente Ay, cantará Ocha, pero lo que podés hacer el día de antes es dejarme el Verderón, tío Sí Para venir a cazar Sí, si lo querés Claro Ya, es poco conveniente Por un beso que le di Por el beso se indignó Y a los tres o cuatro días Otro beso me pidió Ay, algo el primero tendría ¿Eh? Ni buena esa letra, ¿eh? Se indignó por un beso que le di No, no, no Por el beso se indignó Y a los tres o cuatro días Otro beso me pidió Algo el primero tendría Monita, que no veas tú Me gusta más la de Manuel Monita Que nadie vaya a llorar Que nadie vaya a llorar El día que yo me muera Es más hermoso cantar Aunque se cante con pena Que nadie vaya a llevar Ni flores, ni ropa negra No me vayáis a enterrar Pa' pudrirme bajo tierra Es más hermoso cantar Mientras mi carne se quema Y luego O me ofrecéis al mar Al aire O sobre la arena O en un jardín Me da igual Pero cuando yo me muera Que nadie vaya a llorar Bonita, macho Nos podíamos poner de reclamo Y todo, ¿eh? A lo mejor te salta un flamenco Mejor que sea, Pedro El que se ponga de reclamo Porque si nos ponemos nosotros Mal vamos Pero mal, mal No, he dicho Pa' que la tienes levantada Usted la tendría levantada No había visto La guilita Y me gusta mogollón la copla también, macho ¿Cuál? ¿Qué es? La copla de mogollón, que sé A ver, espera No, no, no Bonita Pero todo lo quieren saber Y es la clave Y es la llave Y de cómo, de cuándo y por qué Me gusta tu pelo Lo mismo que el viento Me gusta tu pelo Lo mismo que el mar Buah, me encanta el macho la copla Y Rafael Farina ¿Te ha dado el esmerillón, Pedro? No, lo has dejado en el coche No, lo he cogido Pa' dártelo Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirititando de frío Tirititititando de frío S burner Bajaban cuatro gitanas Por la orillita del río Oh, vale falso. Tanto de frio. Pedro, tu cartera. En la mochila, supongo. Hostia, que revolución llevan. No me robes los chusquelas, que tengo pocas. Ac boots así. halos, que esta en la mochila. Vale, vale, tirate ya. A veces que problema tengo yo. De aquí me fío en todos, o sea que tampoco tengo problema. Lo voy a pachar, co. Lo voy a pachar. ¿Dónde te lo meto en el bolsillo? Uy, Pedro, mira que te la quiere meter. La quiere meter, co. Y por ahí no paso, eh. Si aún lleva hasta una anilla. Llevas una anilla azul. Claro, por si que hace un gilguer adulto, tío, meterlo. Y aparte de eso, llevas lo de la caña de pescar aún. Eso sí, eso sí que no tengo excusa. Eso es una pena, macho. Pedro... ¿Qué? Y una caja de condones. Pues eso no, que llevaré. De eso más adelante, ¿no, Pedro? No, no, no. Corre, condones. Ay... Vio mi gitana que na mentira... ¡Olo! Fortun... Que estás con la guisa y no estás con eso. A veces tengo miedo de tanto quererte. Miedo de besarte y no volver a verte. ¡Miedo! Tengo miedo de quererte... Podéis estar con... Podéis estar con... Podéis estar con la música. ...tú me voy a volver a verte... Miedo... No porque la música es más lenta de parar, si canta, pues como cállate. Si a veces sientes que te vuelan mariposas, si cuando te hablas se te coge el corazón, si por la noche no puedes coger el sueño, ya no tengas dudas, eso es el amor. El corazón me arde, cuando yo veo que no te arrimas, niña me da coraje. No puedo entenderlo, te va, me deja, dices que me amas, tu amor, tan pura como la mañana, te va, dices que me amas, estoy pasando fatiga por dos de una flamenquita, que a mi el sentido me quita, que a mi el sentido me quita. Al mar, al mar, se lo preguntan ya al mar, si la luna o las estrellas podrían caminar, y le contesto llorando que son capas de alumbra, alumbra de lo que quiera, de lo que quiera, y más, pa' optimiarte, como te quiere el papá, pa' Luis, no te va a querer a ti, no hay de... Hay una rumba del canela que me gusta mucho, no me acuerdo, bueno, le lidiaron... Por culpa de los dineros, tuve que salir nando, y en la mitad del camino a mi hermano le lidiaron. Corriendo llegué a mi casa, y en la puerta me planté, y ni me miro a la cara, ni me digo cobarde, y al mar, y al mar, se lo he preguntado ya al mar, si la luna o las estrellas podían caminar, y le contesto llorando que son capas de alumbra, alumbra de lo que quiera, de lo que quiera, y más... Ay, qué bonito es el flamenco, cómo me gusta, tío. El lunes por la mañana, ¿qué haces, Pedro? ¿Mañana? Sí. Pues seguramente dormir, tío, porque yo he estado hecho trabajo y llevo sin dormir. Vale. ¿Por? No, porque me había planteado, o por la mañana, o por la tarde, nada. Ah, corrijo, por la mañana es más que probable que se conecte mi mujer, así que no, no hay, de lo chino. Pues... Mira, no. O sea, para mí me ha parecido así. No, salí como volabando. Ay. A ver, te iba a decir, proponerte, de haber cogido, media horita solo, haber cogido y haber traído cardos verdes. Aquí. No, pero podemos ir a cogerlo, yo que sé, a la tarde. Vale. Hasta las cuatro por ahí. Y los traemos aquí y los colocas ya, colocamos cardos, colocamos... Hay que renovarlos. No, pero es que esto no vale para nada. Los suyos traen unos cardos verdes en condiciones, dejar una línea para el gafarrón de florecica de esta, de la blanca. Exactamente. De la blanca. Y luego... ¿Qué hora es? Las once y cuarto. Ahora me voy a ir a dar un paseo para remojar los reclamos, para poder aguantarlos bien. Sí. Sí, porque si no... Sí se focaran. Y si no remojar, por lo menos rellenarles bien el bebedero con agua fresquica, para que se... Oye, al menos que lo reflejaré. Lo que quieras. Lo que quieras. Es bueno. A mí me gusta. A la gente no le gusta, pero a mí me gusta que el pájaro esté un poco decente. Ya que lo tienes aquí... Jodiéndolo... Ch-ch-ch-ch-ch. De la forma de... Sí... Levanta. Suelta. Sí, por ahí hay un macho que viva. Sí, levanta. Viene por detrás, ¿eh? Lo paro. A eso parece... Uff, quién se ha pedido que viva. Sueltalo. No es más rico el que más tiene... Y decía un hombre sincero, no es más rico el que más tiene. Igual es que tienen mucho calor los pajaricos de ella. Hostia, y si aquí no viene la Guardia Civil podríamos montar un bebedero que te cagas. Déjate, déjate, déjate. Hay que ser legal. Pedro, eso no sabe lo que significa. No, ni tú. Que se está la cámara, tío, hay que cumplir. Sí, pero luego se recorta y ya está. ¡Hombre, exactamente! ¡Guardia Civiles! ¿Qué pasa? Pedro, que no se lo creían, nos han estado echando los pajaricos de detrás de la caña. Macho, si yo en cuanto cazo un jilguero a mí me da igual irme. En cuanto cazas. Solo quiero un jilguero. Vamos a echarles agua, Pedro. ¡Por culpa de tu cariño! A ver, coge la fresca, coge la fresca. No, fresca no. Pues coge la de... Por culpa de tu cariño. ¿Dónde has dejado tu like? Lo tengo en mi pensamiento. Voy a llorar como un niño. Por ti la sigo. Ay, queriendo. Pedro, frena. ¡Vale, vale! ¿Dónde tienes tú el agua, Pedro? En mi mochilo. ¡Hostia! Por de la de Fortune. ¡Curpa perdido gitano que fue mi queréis! Un, dos, cuatro... Un, dos, cuatro... Lo que es que le echamos por encima es pájaro. ¡Quita! ¿Qué pasa? ¡Vale la cámara que está aquí! ¡Cuidado! ¡Qué brutal! Un, dos, cuatro...